¿Estamos? Estamos Vamos a dar una vuelta Les dije A todos Y a todas Que este miércoles Día del militante peronista 51 años de que Perón volvió Iba a estar acá en la plaza No podía estar en otro lado que no sea esta plaza Y la verdad que Escuché Alberto Escuché ahí con Javi Que está haciendo de camarógrafo ¿Y saben qué? Me voy con un Sabor agridulce ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no se cantó la marcha peronista Porque no se pidió por los presos políticos Porque no se habló de la reforma judicial Pero fundamentalmente Hola hermoso Hola compañero Pero fundamentalmente Lo que no hizo Alberto Fue algo Fue algo Que a nosotros Los militantes Porque este es el mío del militante peronista No cantó la marcha ¿Cómo no vas a cantar la marcha? ¿Alberto? ¿Cómo Alberto? ¿Cómo Alberto? No estuviste No estuviste No estuviste No estuviste El 17 de octubre Siendo vos El presidente del PJ La verdad que hablar de Alberto La verdad que hablar de Alberto a esta altura me chupó huevo Quiero hablar de la cantidad de cientos de miles de militantes que hoy se dieron cita a la plaza de mayo Desde el Congreso de la Nación hasta la mismísima plaza de mayo reventaron las calles De eso quiero hablar No quiero hablar de Alberto Ese discurso tribunero que hizo Alberto No Alberto Dejá de tribuniar Sé del pueblo Sentí al pueblo Sentí lo que es eso Sentí lo No pongas vallas Alberto Si vos tenés que ser de la gente Tenés que ser de ese 48% Alberto Que te votó Y en muchas oportunidades Lo defraudaste Hoy es el día del militante Sí Hoy la verdad que nos abrazamos con cientos de miles de compañeros La gratitud La gratitud De muchos compañeros La gratitud de muchos compañeros para con Javi Villalba Conmigo Por lo hecho Por lo militado Te hemos militado hasta el hartazgo Alberto Pero vos No estás a la altura de la historia Y te refugiás Te refugiás Alberto El Néstor El Néstor Carlos Kirchner Si Néstor se levanta de la tumba Alberto Te rompe la boca de una piña Te rompe la boca de una piña Porque estás haciendo de todo Menos peronismo A todos Y a todas Los que no pudieron venir hoy A celebrar Nuestro día El día del militante Gracias Gracias Por estar del otro lado Aquellos que estuvieron hoy acá Que nos saludaron Que nos abrazaron Que nos pidieron fotos Que nos agradecieron Mil millones de gracias Estás a tiempo Alberto De dejar de ser Socialdemócrata Para volverte peronista Necesitás Ser peronista Alberto No socialdemócrata El progresismo El progresismo ¿Sabes a quién se lo dejamos? A los que nunca entendieron Era el peronismo A todos y a todas Un beso grande Chau Bueno, hablo con el coche ¡Chau!